Muy buena gente, ¿qué tal? Aquí Regar, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Ballot. Bueno, lo primero, me gustaría pediros disculpas, ¿no? a los que habéis estado siguiendo la serie. Me he tirado bastante tiempo sin subir nada, bueno, una por varias razones. La primera, bueno, una de ellas fue el problema que tuve con la anterior capturadora, ¿no? Me dejó de funcionar directamente, ¿no? de un día para otro. Me puse contacto con el servicio técnico, bueno, me dieron muchísimas largas, estuve... No me cogían el teléfono, no me... los e-mails me mandaban, me decían, sí, sí, se te ha roto, pero no me daban una solución, no me contestaban. Me tuve que poner ya bastante a malas con ello, diciendo que... Si no me daban una solución, iría a consumo. Bueno, al final, más o menos me lo solucionaron, me dijeron que fuera a mi tienda, tal, que... bueno. El caso es que Capi se ha capturado ahora por otra de otra marca, que es la que tengo, y la verdad es que estoy bastante contento con ella. Y la otra razón es que, bueno, no había manera de que... En el altar, eso que veis ahí azul, me saliera una llave que tendría que aparecerme ahí, ¿vale? Eh... no había manera, no había manera, yo no sé si era un bug o qué movida... Le di vuelta, probé a recorrer toda la mazmorra esta... Se hice de todo... Y... y bueno, ya un poco aquí haciendo el tocto... Eh... he descubierto, ¿no?, que... Bueno, que no solo se mueve para derecha e izquierda, sino que también se mueve para adelante... Vale, como podéis ver... Lo podemos pasar, pulsamos aquí... Venimos para acá... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En fin, la verdad es que me jodía bastante porque era una serie que me estaba gustando mucho, ¿no? Dragon Ballot. Una serie, ¿no? Pues de un juego nuevo como de veces en su día, del fantástico catálogo de la primera PlayStation. Y que justamente muy olvidado, ¿no? En la actualidad. Que muy poca gente se acuerda de él o que muy poca gente lo conoce. Y bueno, no, pues una pena porque a mí me gustó muchísimo, me lo pasé hace ya 13 años y me gustó un montón. Y bueno, ya por fin en el anterior video, lo grabé en el anterior video de este verano. No lo terminé de subir porque, bueno, tenía cosas que hacer y tenía pensado subirlo un par de días después de haberlo grabado. A ver... Lo he dicho, tenía pensado subirlo un par de días después de haberlo grabado. Y es todo parado. Pero claro, cuando fui a grabar el siguiente capítulo, ¿no? Antes de subir este. De subir el otro, perdón. Bueno, pues me di cuenta de lo de la llave y... Intenté buscar una solución. Pero nada, no, 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 no era capaz de encontrarlo. Incluso si la memoria no se falla ahora, creo que en el primer video de Chase Express. Me parece que lo digo, ¿no? Que intenta buscar otro juego, ¿no? Alguien que me ha dejado otro juego o algo de eso así. Pero bueno, ¿no? La verdad es que ya probando, ¿no? Por... Un usuario. Lo siento, ahora mismo no me acuerdo de tu nombre. Tío, de verdad. Pero bueno, sé que es un usuario chileno, de Chile. Bueno, pues en el Twitter me dejó que... Que había dejado la serie a medio, que si por favor lo iba a seguir. Y bueno, ¿no? Vaya, hombre. Me puse a investigar un poco, a ver. Y de la manera más tonta, ¿no? Mirando, mira. Vaya, hombre. Venga, pues de la manera más tonta. Ha salido, ¿no? Hemos conseguido encontrar la llave. Así que nada, de verdad, lo siento, tío. No me acuerdo ahora mismo cuál es tu nombre. No tengo aquí el Twitter ahora mismo en marcha. Pero bueno, no, con lo que estoy diciendo es que eres tú. Así que nada, vamos para allá. La gran putada es que me ha vuelto a tocar, lógicamente, hacer todo otra vez. Pero bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! La puta llave de los huevos, tío. Lo que se ha hecho de rogar la maldita disminuye. Pues eso, la verdad que había salido bastante loco, tío. Porque no me aparecía. Yo, claro, le daba derecha y izquierda, veía que sabrían algunas de las puertas, pero no sabrían las que tenían los pulsadores. Y vamos, sí, no, pues yo pensaba algún tipo de fallo del juego, ¿no? Algún bug, pero me estaba sorprendiendo bastante. O sea, me dejó algo perplejo porque... En esta generación sí que me he encontrado a juego, claro, con un bug que ha habido bastantes fallos, ¿no? Pues no hablan de Skyrim, ¿no? No quiero nombrar a uno. Pero vamos, en esta época, de los 32 bits, la verdad es que yo, ahora mismo que os recuerdo, no recuerdo absolutamente... Bug del tipo de... que no te aparezca un objeto, ¿no? O que falle algo. Para que veáis, ¿no? Cuando debería de ser, en teoría, al revés. ¡Vaya! Venga, mira lo que hay aquí. Venga, merece la pena. Vale. No os lo he dicho, y cuando te voy a decir al revés, ¿no? Que en una generación más nueva, pues no tengamos ningún tipo de fallos. Pero bueno, esperemos que en la que viene ahora, a partir de la semana que viene... Vayan las cosas mucho mejor, porque oye... Ya que afloja 400 euros, ¿no? Bueno, en mi caso 400... 400 y poco, ¿no? Que pienso al pad con... Esperar, a ver por allí. Que va con el pad de Killzone, pues ya son... Ya son dinero, ¿eh? Y ya los que compré también un equipo 500... ¡Ahí va! Pues imagina. La verdad es que hay casos que son tremendamente flipantes. Ya, bueno, ya mencioné antes a Skyrim. Pero es que el nuevo Pro Evolution... Eso ya... Pero bueno, tío. Lo del nuevo Pro Evolution es para verles de comer aparte a Konami, ¿eh? Yo, vamos, me bajé la demo. Y la verdad es que flipé, ¿no? Cuando lo vi... Que era horrible, ¿no? Y bueno, ahora a mí las actualizaciones... En fin, que... Las cosas están como están y yo creo que lo... Deberían de darles un poco de cuidado con esas cosas. Y oye... Si no tienes un juego listo, me lo saques a la venta, ¿no? Bueno, pues por fin parece que llegamos al final de... Bueno, no lo sé. Si será el final de la mazmorra, ¿no? La mazmorra de la eternidad, ¿no? Bueno, como su nombre indica, Eterna. Bastante largo. ¿Estás viendo? Lógicamente ni mucho menos que lo hice y que sea malo, ¿eh? Pero que vamos, que en esta ocasión sí que hace una hora a su nombre. Bueno, vamos para allá a ver qué... Un enemigo... Vamos a ver qué tenemos aquí. Rubia, dragón, monstruo de piedra, sus apuestas. Bueno. El caballero de cristal. Este también es un cabrón 7. ¡Ah! 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 Otra llave... Es que imagino que será para la que vivimos en el plus aquel de puentes. ¡Hostia! Me iba a atacar ya, hija de puta, ¿eh? Hostia, hay aquí tío, me tengo que tirar. De esto sí que no me acuerdo absolutamente nada, ¿eh? ¡Venga, con un par! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuid'res! ¡Venga! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 Bueno, que nos toca luchar con el Spiro este. ¡A verás! ¡Buah, este cabrón! ¡A verás! ¡Pepalá, este cabrón! vaya hombre ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hablas tanto, ¿eh? ¡Qué pintas, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy simpático eres! ¡Muy gracioso! ¡Gracioso! Ya tengo la garganta reseca, ¿eh? ¡El frío que está haciendo! ¡Mamá, ayúdame! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracioso! Esto ya me equivoco, huele a jefe final, pero vamos, eh. No, 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 no. Aquí viene. 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 Ahí. Aquí viene. 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 ¡Suscríbete! 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 Siempre me pilla la onda. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Ahora logramos... Ahora te Aegon. No tenemos pa' curar, tío, eso no se hace, hombre. Eso no se hace. Sí. Ahora a ver desde dónde empezamos, ¿eh? Bueno, desde la segunda parece, ¿no? Venga, con calma. Vaya. No, desde la segunda no. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vay, vay, ¿eh? Vaya, vay, 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 vay. Vaya, vay, vay, vay. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Esta vez como el culo, macho. Puede ser, tío. Es que ya encima no te dan ni para curarte ni magia. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡En fin! ¡Hostia puta tío! ¡Está costando un huevo! Es que encima la otra pelea me ha sacado lo de las columnas esas que era imposible. Y encima empieza desde la primera pelea. ¡Vaya! Pero déjame pausar hombre. Déjame pausar que vamos a ir dejando aquí el capítulo. Porque si no se va a alargar con la puta pelea esta. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Bueno, por lo menos hemos conseguido encontrar la linchosa llave. Hemos podido seguir con la serie. Esta pelea se me está atragantando un poco. Y nada, vamos a dejarla para otro vídeo. Para empezar desde el minuto cero. Vamos a ver si así le podemos dar más caña y tranquilamente... Sin miedo a que el vídeo se alargue mucho poder despachar al dragón. Así que nada, gente. Siento mucho de verdad el retraso de la serie. Espero que os haya gustado de la vuelta. Así que ya sabéis, botón me gusta, comentarios... Y nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Ballor, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!